¿Por qué pagar el cariño que tenemos? 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 Esta isla de Cano, Peño, 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 Gloria del San Purolo, Puro, 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 Puro. Esta es la venta, no tengo, no tengo, no tengo No voy a decir porolo, 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 porolo Esta es la venta, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo No voy a decir porolo Esta es la venta, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo A mover el bote, mamacita, mover el bote A mover el bote, mamacita, mover el bote A mover el bote, mamacita, mover el bote A mover el bote A mover el bote, mamacita, mover el bote Ella está lista para la cama, pero la guarda para la mañana Hey! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!